Yo aplaudo lo que tú estabas proponiéndonos, que conozcamos a la empresa nacional, que conozcamos qué podamos comprarnos entre nosotros mismos y yo te pediría otra cosa especial, que nosotros nos abanderemos de una campaña que se empiece a comprarse el producto nacional. Nosotros tenemos en el año pasado un 40% de baja de producción y lo que va del año tenemos un 15% más de baja de producción y en lo que va del año tenemos un 21% menos de puentes de trabajo. A nivel nacional, a nivel de los países vecinos, nosotros nos vemos totalmente fuera del foco. Nosotros no vemos que hay una opción de salirse de la comunidad, para nosotros como sector empresarial, industrial particularmente, la comunidad indígena de Naciones tiene un simbolismo muy importante en términos de integración, pero también en la práctica formal. Es un mercado que permite muchas oportunidades o abre muchas oportunidades al sector industrial propiamente dicho. La diversificación de exportaciones, la industrialización, tiene que encontrar mercados atractivos y en este caso la comunidad indina es uno de ellos. Del total de exportaciones a la comunidad indina, más del 80% son productos industrializados. Música